El playa me gusta porque es muy divertido. Es un entretenimiento que tenemos casi todos los negocliseños. Porque es un deporte en el cual podemos entretenernos y no estar pensando en cosas malas. Pues en el fútbol que jugamos aquí, fútbol playa, es un entretenimiento y casi no hay normas. Es un deporte que nos trae acá para unirnos como amigos. Hay personas que nos conocemos y nosotros que sí nos conocemos. Y es un deporte que atrae a muchas personas. Disfrutar del mar, de la brisa, de la arena. Se juega sin guayos, no tenemos alquería, buscamos cuatro palos, los ponemos y todo. Y no, eso es lo que nos gusta aquí en Necoclise. Chau. 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 Chau.